¡Aaah! ¡Después de diez mil años estoy libre! ¡Es hora de conquistar la Tierra! Alfa, Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Power Rangers 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 Hoy les ofrecemos temporada de fútbol. Va a empezar la temporada de fútbol. ¿Estarás, Tom? Quiero, pero no sé si tenga capacidad. ¡Puntos! 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 ¡Habrá paso al jugador más valioso de fútbol de esta temporada! ¡Sí! ¡Y cuidado que vamos a entrenar aquí! ¡Muy bien, Bulky! ¡Derríbame si puedes! ¡Chusa! ¿Qué les he dicho sobre jugar aquí, adentro? ¡No! ¡Van a tener una semana de castigo! ¡Ustedes todos! Creo que hasta Bulb tiene más experiencia. Tommy, usa la misma concentración que usas para el karate en el fútbol y quedarás dentro. Te lo aseguro. ¡Ay, ay, ay! ¡Anote yo! ¡Anote yo! ¡Ven, mira, mira! ¡Oye! ¡El juego que practican los humanos se ve muy divertido! ¡Ay! ¡¿Quién quiere divertirse?! ¡Ah! ¡No creo que tú! ¡Pero podrías derrotarlos en su propio juego! ¡Sí! ¡Une al rinoplanadora con los patrulleros y tendrás un equipo incontenible! ¡Hagámoslo! ¡Quiero acabar con ellos! ¡En el fútbol! Esta semana pruebas para ingresar al equipo de fútbol. Hola, ¿cómo estás? Está bien. Perdona que llegue tarde. Hola, Trini. Hola, Tommy. ¿Qué te pasa? ¿Te ves preocupado? Sí, bueno, lo estoy. No dejo de pensar en las pruebas. ¿De fútbol? Tommy, eres un atleta natural. Lo harás bien. No estoy seguro. Jamás he jugado. He pasado toda mi vida entrenando karate. ¿Y la verdad has obtenido grandes logros ahí? Podría ayudarte. Tommy, no vas a creerlo, pero yo fui una estrella del fútbol en mis días de colegial. ¿En serio? Bueno, Ernie, ¿por qué no me ayudas a entrenar? ¿Seguro? Por favor, gordito, sobre tus dedos, como un ángel. Mira, así, así, escúchame. Yo no puedo hacer eso. No, 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 no. Aquí dice que muchos jugadores profesionales de fútbol estudian ballet para adquirir gracia y agilidad. Es cierto, Bull. Te ayuda a ser más ágil. Déjame ver. Bueno, es posible. Pero si llego a escuchar un solo comentario, voy a hacerte con él. Tú, ¿entiendes? Vale, qué gracioso. Oye, iremos al parque a jugar fútbol con los demás. Sí, ¿por qué no vienes? Te servirá como práctica. Se los agradezco, pero prefiero quedarme a entrenar con Hermen. ¿De acuerdo? Hasta luego. Adiós. Buena suertito, Bull. Gracias. Muy bien. Te pondré un ejercicio para la agilidad. Da tres pasos a la izquierda. Regresas otros dos. Vuelves tres. Luego dos atrás. Izquierda tres. Derecha dos. Inténtalo. ¿Ah, sí? Qué mal. Me siento fuera de balance. Date tiempo, Tommy. Inténtalo de nuevo. ¿Listo? Izquierda tres. Derecha dos. Despacio. Sí. Y el gran sac, lanza a Billy. Lánzala. Hola. ¿Podemos jugar también? Sí. De acuerdo. Trini, tú das la bola. En cuanto al resto, sepárense. La zona de gol es esa. De acuerdo. Se incluye a Billy. Muy bien. ¿Listos? ¡Hop! Dos. Tres. ¡Hop! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos, Jason! Concéntrate, Tommy. Mantén la vista en el blanco y ve hacia él. Apóyate en el pie, pero no te lastimes. ¿De acuerdo? Allá voy. No sé si puedo hacerlo. No es karate, pero no te rindas, Tommy. Lo traes en la sangre. Créeme. Así va, Arishnibulg. Ligero como una pluma. Espero que sepas lo que haces, Bobo. ¡Ah! ¡Confía en mí! ¿Cómo vas a perder con Skull como entrenador? Vamos a ver. Es necesario que practiques desde el principio. Desde el principio. ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Aquí! ¡Bien! ¡Vamos, quítame! ¡Es hora de que nuestro equipo de patrulleros practique antes del gran partido! ¡Buena idea, Goldor! ¡Vamos, aquí! ¡Patrulleros! ¡Ataclarlos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Les dimos una buena pared! Adelante, Sordón. Rangers, teletransportense de inmediato. Allá vamos. Power Rangers, como habrán visto por el reciente ataque de patrulleros, Rita ha planeado un partido de fútbol muy a su estilo. Y este es su jugador estrella. Es muy veloz y engañoso. Deben ser cuidadosos. ¡Uy! Tiene aspecto de maloso. Y de fuerte. Un rinoceronte malvado. Así es. El rino aplanador es poderoso y perverso. Rita enfrentará a su equipo contra ustedes. Si los derrota, su maldad recaerá sobre Angel Grove. ¡Ay, ay, 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 ay! Nuestro equipo es más fuerte, Sordón. Es verdad. Tenemos que ganar un partido. ¡Morfosis, amigos! ¡Mastodonte! ¡Teodáctilo! ¡Trizárato! ¡Tiene colmillos de sable! ¡Tiranosaurio! ¡Ah! 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 Esta ciudad, estás fuera del lugar. Así que guarda tu balón y vuelve a casa. Porque no te queremos ver aquí. Y puedes desaparecer. O enfrenta a los Power Rangers. Pobres insectos, bobos. No van a poder con mi equipo. ¡Bien, muchachos! ¡Es hora de empezar! ¡Vamos! 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 ¡Perdieron, Power Rangers! ¡A los destidores! ¡Séquenos de aquí! ¡Ah, él nos ve! ¡Oh, no, sordo! ¡Perdí contacto con los Rangers! ¡Alfa, mis temores se han hecho realidad! El monstruo de Rita envió a los Rangers al torrellino multidimensional. Ni sus comunicadores ni los teletransportadores funcionan mientras estén atrapados. ¡Tenemos que hacer algo! Tranquilízate, Alfa. Reconfigura el mecanismo de teletransportación. Tal vez podamos poner un alto al monstruo de Rita. Y localiza a Tommy enseguida. Él puede ser nuestra única esperanza. ¿Sí, perdón? ¡Excelente! Tienes buena condición, Tommy. ¡Ernie, teléfono! Toma un descanso, Tommy. Vuelvo enseguida. Claro. Sí. Gracias. Te escucho, sordón. Tommy, teletransportate al centro de mando de inmediato. Claro. Tu poder es limitado, Green Ranger. Pero los demás te necesitan. Están atrapados en otra dimensión. Entonces debo ir. Ten cuidado, Green Ranger. Cada vez que uses tus poderes, te debilitarás aún más. Deseo correr el riesgo. Ahora, que el poder me proteja. ¡Iniciar Morphosis! ¡Dragonzor! Ya derribé a toda tu línea de defensa. ¿Ah, sí? Sí. Puede ser, pero ahora te enfrentarás a mí, cara a cara. Por mí está bien. ¡El juego aún no termina! ¡Máculo! ¡Haz de mi monstruo un gigante! ¡Solicito Dragon's Air Power! ¡Equipo especial con todo! ¡A la carga! ¡No! ¡Ay, creo que cometí una falta! ¡Toma eso! ¡Y esto! ¡No seas tramposo! ¡Eso no se vale! ¡Cincuenta yardas de castigo! ¿Y bien, Alfa? Yo lamento, Storm. ¡No hay otra salida! El Green Ranger tiene que usar su daga del dragón para liberar a los otros rangers. Pero si llega a fracasar, la daga se perdería para siempre, igual que los rangers. ¡Alfa, no hay otra salida! ¡Hablaré con el Green Ranger! Aquí estoy, Storm. Solo salvarás a tus amigos engañando al vino aplanadora. Dime qué hago. Arroja la daga del dragón al torbellino multidimensional. Si los rangers la reciben, esto podría liberarlos. Haré lo que sea para salvarlos, Storm. ¡Sé fuerte, Green Ranger! Y que el poder te proteja. ¡Espera, espera, calma! Ya me di cuenta de que el Dragon Sword y yo no estamos a tu altura. ¡Vaya! ¡Me alegra que seas tan razonable! ¡Eso va a facilitar las cosas! ¡Resultó tan fácil que no puedo creerlo! ¡Espera, espera! Permite que pasen mis últimos momentos con todos mis amigos. Bueno, no soy tan mal, muchacho, después de todo. Espero que resulte. ¡Jason, atrápala! Parece que di justo en el blanco. Supongo que puedo con él. ¡Vamos a terminar este partido! Rino, este fue un tiempo fuera porque el equipo de casa está de nuevo en el campo. ¡Vamos! ¡Pierdo poderes, Storm! ¡Estoy cayendo! ¡No puedo continuar, Storm! ¡Un punto para los invasores! ¡Jason! ¿Dónde están, compañeros? ¡Bien, Rangers! ¡Es hora de entrar al partido! ¡Sí! ¡Todo! ¡Eso es! ¡Mi daga! ¿De qué? ¡Ay, olvídenlo! ¡Bien hecho! ¡Oh, miren! ¡Allí está Tommy! ¡Tiene su daga! ¡Gracias, amigos! ¡Dragonsor listo para la acción! ¡Así se habla, Tommy! ¡Muy bien! ¡Último cuarto, Rangers! ¡El tiempo se agota! ¡Rangers! ¡Megadragonsor Power! ¡Listos! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Bien! ¡Dragonsor! ¡Abri! ¡Arriba! ¡ predictor! ¡Abri! ¡Otra vez! ¡Ay, mi princesa! Bueno, muchachos y muchachas. Es para mí un placer anunciar la primera ofensiva para la temporada de fútbol de este año. ¡Luces! La nueva línea del equipo de Angel Grove será... ¡Jason! ¡Billy! ¡Sack! ¡Bo! ¡Matthew! ¡Ryan! ¡Michael! ¡Thomas! ¡Y Paul! ¡Damas y caballeros! ¡Felicidades a nuestro nuevo equipo! ¡Pobre Tony! ¡No ingresó el equipo! Espere, señor Kaplan. Se le cayó un papel. Ah, lo siento. Parece que cometí un error, amigos. Aún no hay más nombres. Vaya, 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 vaya. Me siento muy complacido. Bien. Quiero presentarles a Pulk. ¿Pulk? ¿Pulk? ¡Bien! ¡Ay, gato! ¡Guau! Solo le falta un poco de agilidad. ¡Cobre San Hueco! Y ahora finalmente... ...quiero presentarles a nuestro nuevo mariscal de campo estrella... ¡Tommy! Ahora le damos un fuerte aplauso a nuestro nuevo equipo ¡Felicidades! ¡Bravo! Hermi, quiero agradecértelo No hubiera podido sin tu ayuda Te esforzaste, Tommy Estoy orgulloso de ti ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Es una noticia, amor, fenomenal! ¡Felicidades, Tommy! ¡Lo merecías! Sí, qué bueno que estés del equipo Bueno, no sé qué decir, amigos No creí que podría Oye, después de enfrentar al equipo de Rita Lo demás es nada ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!